hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario bevara como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad espero que hayan tenido un excelente fin de semana he disfrutado al máximo y han pasado muchas cosas buenas afuera pero también malas y les cuento que ya en georgia entró en básicamente hoy un día de estos esta semana posiblemente hoy el gobernador brian kemp firma una una propuesta de ley para que se convierte en ley que es que cualquier persona puede andar armada sin necesidad de tener una licencia por otro lado pues ya se viene el verano ya se acerca ya se empieza a sentir lo bueno del calorcito ya hay piscinas por ahí abiertas el punto es que el sábado en la noche un bebecito bueno no un bebecito una niñita de una niñita de cuatro añitos que todavía se puede considerar una bebecita me imagino que los padres así la veían esta pobre criatura se ahogó en una piscina de su apartamento mientras sus padres departían en una fiesta y así sucesivamente si es que es importante llamar la atención para que recordemos que el peligro es latente que nuestros niños están en riesgo por otro lado mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de mujeres precisamente pero mujeres desalmadas y una de ellas pues es una mujer que al parecer al parentemente tiene trastornos mentales pero por lo más seguro es que tiene algún tipo de cuestión hasta cierto punto como algún conflicto religioso quien sabe pero esta mujer en su fanatismo empezó a hablar cosas de que de su embarazo ella estaba a punto de la luz de hecho se diva de la luz y esta mujer lo que hizo fue agarrar el niño cuando nació dijo que olía el demonio que veía el mal en el niño y lo intentó ahorcar y lo intentó asfixiar también con una toalla el marido se lo quitó llamó a la policía la mujer se fue de la casa antes que llegara la policía cuando la autoridad la encontraron dos horas después y está todo moreteada los ojos se había pegado con una piedra en la cabeza ella dijo que leía ella dijo que olía al mal que el mal había salido de su vientre y bueno ese es un caso raro la terminaron arrestando por crueldad infantil abuso etcétera casos más extraños por si eso fuera poco también a otra pareja pues estos fueron peores porque esto le dieron fetanilo es una de las peligrosas drogas que hay hoy en día en el mercado y pues drogas ilegales no obviamente esta pareja la arrestaron por haber asesinado a su pequeño infante le dieron fetanilo y la cantidad que este pequeño ingirió dicen que es 10 veces mayor que cualquier adulto o sea si esa cantidad de 10 veces mayor a la que mataría un adulto imagínense qué daño no va a ser en una criatura inocente pero esos son los casos que estamos viendo hoy en día padres desalmados gente que de verdad no no merece el privilegio de ser padre pero tristemente cada caso es distinto no y pues lastimosamente y cuando ya viene a darse cuenta uno la realidad ya es ya ya es muy tarde y pues ahí arrestaron en este caso arrestaron al hombre y a la mujer a los dos padres o sea una pareja de padres desalmados que le dieron fetanilo a su criatura no solamente le bastaba consumirlo a ellos sino que se la dieron a su inocente criatura vaya qué ejemplo de padre no al final de cuentas suena feo lo que voy a decir para final de cuentas como que como que esta criatura con unos padres así va como que va a estar mejor de regreso con su creador porque los niños al final de cuentas son 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 de dios y si un niño fallece no tiene pecado no tiene cuentas que rendir en la criatura le pertenece a dios entonces básicamente como que un niño de esos como que uno dice no será más conveniente que esté con su creador y no con un padre desalmado este nivel pero bueno son las historias que están pasando hoy aquí les tengo el enlace en la página de mundo hispánico están las fotografías de estos susodichos tanto de las dos mujeres como del hombre con todos los detalles de los del atroz crimen ya obviamente todos están tras las rejas no les han dado fianza es que es lo bueno no imagínate si le dejan salir y se ponen a ser más hijos como que no tiene sentido pero es la historia de hoy mi gente cuídense mucho en georgia pronto tendremos una ley que cualquiera va a poder andar armado de qué más hay qué más hay bueno en georgia también la mascarilla ya no es requerida la mayoría de lugares etcétera muchas cosas están pasando y pues bueno hay que darle ver el lado positivo el gobernador de georgia dice que eso va a ser darle más seguridad al estado para que los delincuentes sepan que la víctima va a estar armada y que se va a defender vamos a ver en qué termina esto cuídense mucho mi gente yo lo bendiga su amigo y su reportero mario bevara recuerda lo veo primero aquí hasta la próxima gracias